Se acabó el camino Vamos a ver, vamos a ver a dónde vamos a llegar Pero pues aquí en algún momento de la vida fue camino Para hacer pipí Bueno, ahorita se va a escuchar el otro mar Nada, clear Esta madre, qué calor, cabrón No me tomes y luego no te vayas Un poquito más mariposillas A ver cuánto faltará para llegar ¿Todo bien? A ver, o voy a ser héroe o voy a salir regañado Una de dos Celular nunca se deja Puedes dejar al esposo, la esposa, pero el celular Agarra la alarma No, pues estamos lejos ya Sí Qué raro ya era para que Vaya Eso te pasa por sonza Oye, se parece aquí a... Soy leyenda No No de sexo Oye Se ve mucha Hojarasca, pero... Pero sí está planito Ya, es aquí, detrás de esto Es más, mira, ya se ve el mar ¿Ya ves? ¿A poco es el único miradorcito que hice? Hace gente que baja ¿Ve? Bajan, bajan, bajan. Mira el aire que está más fresco. Sí, por la brisa. Qué increíble ser ahí. Tengo algo. Au.